Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Ventaja Legal, que hoy abre con la felicitación a la nueva ministra de Justicia, Pilar Job, quien hoy mismo acaba de tomar posesión de su cargo. Tarea compleja por delante, con el rebufo de los indultos, de la situación del Consejo General del Poder Judicial, el escenario y el mandato europeo y una transformación de la justicia pendiente con esa avalancha de casos que la pospandemia nos trae en algunas áreas, como es lo concursal, el área social, cuando acaban tantos, tantos ERTE. Enhorabuena Pilar Job y apostamos por tu gestión. Bueno, hoy también es un día especial, porque se celebra el Día de la Justicia Gratuita y el Consejo General de la Abogacía Española ha presentado el decimoquinto informe del Observatorio de Justicia Gratuita en España. Escuchamos las palabras de la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. Creo que los hitos fundamentales para reseñar este año son, en primer lugar, el reconocimiento a los 45.000 compañeros y compañeras que prestan este servicio. Y este reconocimiento lo hemos hecho también en anteriores circunstancias, con mayor motivo, a día de hoy, puesto que se ha prestado este servicio en el tiempo de pandemia, con las consecuencias que ello lleva consigo. Si significar una serie de datos, el número de asistencias en un millón 600.000, si es verdad que han disminuido sobre otros años, lo cual es absolutamente coherente con la parada durante un tiempo de la Administración de Justicia, y además con otra serie de circunstancias. Señalo a este respecto la aplicación tecnológica, es decir, el tratamiento de los expedientes mediante expediente electrónico, que tiene también su importancia. La satisfacción de la ciudadanía, que es quien es, en definitiva, la destinataria de toda la función que se lleva a cabo por abogados y abogados. Bueno, luego empleamos la noticia. Vamos a contar también con Antonio Morán, el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del propio Consejo. Bueno, en el informe, además de incluir todos los datos de 2020, encontramos esa encuesta, la asistencia jurídica gratuita en España, evaluación ciudadana, elaborada por Metroscopia, que cuenta con la valoración de ciudadanos, precisamente, de este servicio, junto con las recomendaciones del Comité de Expertos Independientes. Enseguida vamos con este tema, pero también quiero adelantar que vamos a contar con la visita de María Galván, actual directora de Auditoría Interna de la Mutualía de la Abogacía, que ostenta la Subdirección General de Organización y Tecnología, que tiene como objetivo simplificar y digitalizar los procesos aunando áreas de operaciones, tecnología, contabilidad, a cargo, por tanto, de la transformación digital de la mutualidad de los profesionales del derecho, a quien le vamos a preguntar, por supuesto, sobre el Plan Estratégico 2018-2022 de la entidad. Y me gustaría también que pudiéramos seguir con esa guía que estamos completando en materia de crisis de pareja, de matrimonio, con el vicepresidente de CEMIN, la Confederación para el Mejor Interés del Menor, el también magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo, y con la abogada Mercedes Vilanova. Bueno, anteriormente escuchamos cómo afecta al matrimonio, a la pareja, esa elección de los respectivos regímenes económicos, y la semana pasada tratamos de la pareja, de hecho. Hoy quisiera, precisamente, que nos sumergiéramos en un momento muy delicado, exactamente cuando se avecina la crisis, la proximidad de la ruptura. ¿Qué hay que hacer en ese punto? Bueno, nos lo preguntamos, junto con el tema de la elección de los profesionales, letrados, por supuesto, más profesionales. Por ejemplo, hablamos de mediación, hablamos de terapias. Ya ven, no me dirán que Ventaja Legal no es un espacio de información, y, sobre todo, de divulgación jurídica con vocación de servicio público. Pues vamos, vamos a recibir ya a nuestros compañeros de la abogacía. Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bueno, como decía, hoy es un día especial para la abogacía, no digamos ya para la abogacía en su función de servicio público, como siempre, pero en específico, en materia de justicia gratuita. Y por eso contamos con nosotros, con Antonio Morán. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido a Ventaja Legal, bienvenido a Capital Radio, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del propio Consejo. Bueno, tarea complicada, representando a muchos compañeros, muchos, pero ¿qué muchos? ¿45.000, quizás? 45.000, exactamente. Una tercera parte del censo de los abogados ejercientes de España. Que se traduce en que, además de los casos que llevamos, vamos a decirlo así, de privado, es decir, con clientes que llaman a nuestros despachos, también prestamos una asistencia, pues eso, a aquellos que la necesitan más en este caso, ¿no? Efectivamente, creo que debemos nuevamente aclarar, quizás ante todos los ciudadanos, que no existen abogados del turno de oficio. Lo que existimos somos abogados, abogados y abogadas, que en el desempeño de nuestra profesión nos sumamos para llevar estos casos y supuestos de aquellas personas que no tienen medios económicos suficientes y que, por lo tanto, son acreedores del beneficio de justicia gratuita. Pero no existen, sí, los llamados abogados del turno de oficio como un sector independiente. Sorprende las cifras, decía, y empezábamos por ahí, porque acabamos de conocer ese informe, decíamos, del Observatorio de la Justicia Gratuita, que es su decimoquinto año, ¿no? Es decir... Efectivamente, tenemos, yo creo, que no solo la abogacía, la suerte, sino el resto de los ciudadanos y administraciones públicas de poder contar con un seguimiento durante los últimos 15 años. Hasta tal punto es así que, si me permiten, la presentación que se ha hecho pública esta mañana del informe, ha intervenido el profesor Toaria, que hace siempre, todos los años, un estudio sociológico, mediante encuestas del conocimiento y satisfacción de los ciudadanos ante la justicia gratuita, ahí destacaba que en ningún país de nuestro entorno europeo existe un acúmulo de datos tan seguido y tan pormenorizado como en España. Lo cual, siendo que nosotros lo tenemos habitualmente, no nos llama la atención, pero en países tan cercanos como Francia, Alemania o Italia, les sorprende estos pormenorizados estudios. Parece mentira, estamos, en definitiva, dando, digamos, cuerpo a lo que la Constitución dice. Es decir, que nadie se quede en una situación de indefensión. Efectivamente, en desarrollo del artículo famoso 25, que nos garantiza la tutela judicial efectiva, se encuentra el 119, que expresamente, sin ser uno de los derechos fundamentales, pero sí un contenido constitucional, se establece que la justicia será gratuita para aquellas personas que no dispongan de los medios económicos suficientes. Y eso solo se puede hacer y llevar a cabo a través, no solo de los abogados y abogadas, que voluntariamente se prestan a estos servicios, sino por la organización que, por ley, tenemos encomendados los colegios y el Consejo General de la Abogacía. En ventaja legal hemos contado ya en varias ocasiones, en muchas ocasiones, diría yo, con compañeros que prestan el servicio, pero no está de más que expliquemos un poquito la dinámica, en qué consiste. Es decir, igual es de perogrullo, pero a mí me gusta que divulguemos precisamente en qué consiste la abogación. Es decir, cuando alguien, digamos, que carece de algunos recursos, cuéntanos. En primer lugar, yo creo que habrá que distinguir, quizás para conocimiento de los ciudadanos, que hay dos focos fundamentales de actuación, lo que es la asistencia letrada al detenido y la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género, y por otro lado, y muy unido quizás a lo anterior, lo que es la llevanza de los pleitos, lo que llamamos el turno de oficio. Los ciudadanos tienen que saber, creo que en buena medida se conoce, que en toda España hay permanentemente, las 24 horas del día, abogados que están disponibles cuando hay un supuesto de detención y acuden en un plazo muy breve de tiempo a las dependencias policiales o judiciales para prestar ese asesoramiento al detenido e incluso a la mujer objeto de violencia de género. Dicho de otra forma, que siempre hay un jurista de guardia que nos puede asistir. Efectivamente, y es significativo, pensar que el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena, el día 31 de diciembre, siempre tenemos allí a un buen número de abogados en toda España con el teléfono en la mano pendiente por si hay que hacer una asistencia. Y junto a esta labor de la asistencia al detenido y la asistencia y defensa de las mujeres objeto de violencia de género, luego están lo que es la llevancesis de procedimientos. Si una persona tiene cualquier tipo de problema, necesita o se ve la necesidad de utilizar un abogado porque sospecha que tiene que ir a un procedimiento judicial, en todos los colegios de abogados hay un servicio de orientación jurídica. Allí se le atenderá por parte de personal del colegio y de abogados que le orientarán para saber si el problema que tiene puede encauzarse a través de un procedimiento judicial y, si es así, si situación económica le permite pedir abogado y procurador por turno de oficio. Y eso es responsabilidad del colegio que se le atiende, se le da esta información y, a partir de ahí, si puede ser potencial beneficiario, el propio colegio le va demandando documentación para acreditarlo. Al final, todo cuesta. Los letrados también tenemos que cobrar. Y, al final, ¿cuál es la forma por la que se financia el procedimiento? Desde la publicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del año 1996, la compensación, así lo dice en alguna ocasión, que supone los gastos propios de la justicia gratuita se hace vía subvención. Se le llama a las cuantías que perciben los abogados indemnización. De igual manera, las cantidades que perciben los colegios de abogados por la organización e infraestructura de personal, medios, teléfonos y todo lo que podemos imaginar supone la administración de este servicio también va con esta compensación vía subvención del Estado. Al final, decía el letrado cobra. Y ese cobro me consta que es una lucha permanente. Es decir, siempre decimos que podría ser más. Efectivamente. Igual no está, digamos, acorde con lo que es el precio de mercado de la calle. Para que se hagan una idea los oyentes, en todos estos estudios anuales que hacemos siempre se obtiene la media del importe que por asunto percibe un abogado. En el año 2020 la media era de 153,14 euros por asunto. Obviamente, habrá algunas intervenciones con menos compensación otras con más pero nos podemos hacer una idea que por 153,14 euros llevar un procedimiento judicial que puede llevarnos sin mucha complicación un año de tiempo con las correspondientes intervenciones en tribunales y redacción de escritos y demás pues creo que se puede decir con toda tranquilidad que la compensación económica es baja, no, menos que baja. Hay mucha vocación detrás de todos los compañeros que asumen estas funciones está claro y eso conviene decirlo también. Quizás uno de los datos para que se aprecie esta vocación es atacar el mito la leyenda urbana de que la justicia gratuita la soportan abogados noveles y con poca experiencia para que se evidencie que es algo vocacional los estudios anuales que vamos haciendo determinan que la edad media del abogado o abogada que se inscriba a llevar asuntos de justicia gratuita está alrededor de 43 años con 15 años de experiencia profesional de media lo cual supone que evidentemente un profesional a esas alturas tiene ya una clientela más o menos consolidada y que si se mantiene en la asistencia jurídica gratuita es por vocación por ese impulso que tenemos cada profesional en nuestra materia me digo al médico que periodista que abogado que no solo tenemos la profesión para ganarnos la vida sino muy especialmente porque nos gusta y porque creemos en ella. He leído en alguna parte que la repercusión que tenemos digamos de esa inversión déjame que la llame así en estas defensas públicas es muy pequeña incluso se está reduciendo creo que ha ido algo así como 6-5 euros como es cuéntanos. Efectivamente si tenemos en consideración los 245 millones de euros que ha invertido el Estado el Estado como Ministerio y como resto de comunidades autónomas con competencia de justicia entre todos los habitantes del país sale una media de que 5 euros por habitante es el coste para sufragar todo lo que es la defensa de este sector poblacional con pocos recursos económicos. Esta media de 5 euros en concreto con 13 céntimos se ve reducida porque el año pasado sobrepasaban ligeramente los 6 euros por habitante podemos decir que no es un coste elevado por ciudadano para mantener 1.600.000 intervenciones y pleitos llevados en el año pasado. 1.600.000 intervenciones se dice rápido déjame que te pregunte una cosa me interesa mucho que hablemos un poco de la ley la ley está ya caduca son muchos años cuéntanos me imagino que necesitan un retoque dentro de decir que normalmente todos los que nos dedicamos al mundo del derecho no somos muy partidarios de cambiar las leyes queremos que haya estabilidad para que haya un conocimiento generalizado no solo entre los profesionales sino también entre los ciudadanos y entre la sociedad y la consecuente interpretación que los tribunales hacen a las leyes pues dicho esto aun siendo todos partidarios de la estabilidad en el sistema normativo la asistencia jurídica gratuita es una materia que está muy entroncada muy unida a lo que es el devenir de la modificación social y por lo tanto esta ley que es del año 96 necesitaba no solo alguna reforma sino incluso quizás una nueva redacción de la ley si nos vamos fijando en estos años de vida se han hecho numerosas modificaciones que al final lo que generan cuando una ley se le modifica en varias ocasiones ciertas contradicciones o al menos que no encajan todas las piezas del puzzle por eso desde la abogacía reclamamos que se hiciese una nueva ley de asistencia jurídica gratuita con criterios más actualizados a lo que es la demanda social y la situación de la sociedad hay normas que quizás por su vocación y por su destino son más proclives a que sean sustituidas o reformadas que otras donde sí que es reclamable una estabilidad como las grandes leyes procesalas a las que regulan los derechos y libertades públicas esas no pueden estar cambiándose permanentemente pero una materia como esta sí que precisa su actualización conforme a las exigencias sociales y también por qué no decirlo las exigencias judiciales esto es al funcionamiento que van llevando los tribunales de justicia en los últimos años está claro porque es que además la sociedad se adapta también a los tiempos yo leía también la cantidad de asistencias que se solicitan por vía de internet y demás expedientes que son no sé si llamar electrónicos mucha gente se adhiere al sistema a través de la web es fundamental esta herramienta sí por un lado y la pandemia lo hizo evidente ahora hablaremos de la pandemia la intervención de los letrados e incluso de los ciudadanos ante los tribunales no había más remedio en ciertos momentos que hacerla por estos medios telemáticos y he de decir que aunque sea una vía que ha sido imprescindible y que sospechamos que durante un tiempo pues va a tener que utilizarse en principio la abogacía no está muy conforme con que se generalice de forma indiscriminada las intervenciones telemáticas la presencia de las partes ante un tribunal ante el juez y la intervención directa creemos que es fundamental pero con independencia de eso lo que sí que se ha dado algunos pasos en alguna comunidad autónoma es la digitalización de los expedientes judiciales esto es intentar acabar con los expedientes en papel lo cual tiene también sus ventajas indudables y el problema como suele ocurrir muchas veces es como se implanta y como los operadores y me refiero no solo a los abogados sino también funcionarios jueces son capaces de entre todos asumir trabajar con ese instrumento un expediente digital donde podemos ver todo lo que se está realizando en un proceso judicial en una pantalla incluye intervenciones orales puesto que también en estos expedientes digitales se cuelgan las intervenciones grabadas con imagen y sonido las dimensiones son importantes hablamos de cifras grandes quiero a ver si podemos escuchar un corte que tenemos de José Juan Toaria presidente de Metroscopia que nos explica algo más sobre cifras este es un servicio que lleva a cabo exclusivamente la abogacía española los 24 horas del día todos los días del año y que encuentra año tras año una acogida ampliamente favorable en la población tanto entre aquellos que han necesitado recurrir a la misma como significativamente entre el resto de la población la ciudadanía española es consciente del esfuerzo que la abogacía de nuestro país está haciendo para garantizar que la tutela de letrado en caso de necesidad pueda realizarse tal y como establece y recoge nuestra constitución la práctica totalidad de los españoles el 98% considera que quienes carezcan de recursos económicos tienen derecho a contar con asistencia gratuita de un abogado o de una abogada cuando la requieran al mismo tiempo hay un importante muy importante porcentaje 80% que sabe que este deseo que expresan se encuentra ya de hecho recogido en nuestra constitución con todo la mayoría de los españoles considera que la asistencia jurídica gratuita no está en nuestro país todo lo valorada que merecería dada la importante labor que realiza se trata por otra parte de un servicio muy bien evaluado dos de cada tres españoles tienen una opinión favorable sobre su actual organización y funcionamiento Antonio contamos o vamos hacia el establecimiento de un consejo estatal de asistencia jurídica gratuita más eficaz quizás cuéntanos sí en el reglamento recientemente aprobado de justicia gratuita en desarrollo de la ley se ha contemplado la creación y ya se ha constituido del llamado consejo estatal de asistencia jurídica gratuita que es un órgano asesor y de coordinación en el cual están representados no sólo el ministerio de justicia sino todas las comunidades autónomas con competencias en esta materia y también está la abogacía y la procura y es un órgano que se estaba demandando por muchos sectores la abogacía los primeros para coordinar todos los criterios de las diferentes comisiones provinciales de justicia gratuita no podemos olvidar que quien reconoce o no el beneficio de justicia gratuita es la administración pública los colegios de abogados tramitamos los expedientes pero es un órgano de la administración de carácter provincial o insular la que aprueba o no la concesión de este beneficio simplemente este dato y ponernos de acuerdo cómo interpretar las ochentitantas comisiones provinciales que puede existir en España creo que merece la pena el esfuerzo para poder mantener este órgano y plantear allí todas las dudas que podamos tener tenemos apenas un minuto no me quiero hay muchos temas que te preguntaría hay mucho no me quiero olvidar de los compañeros y la labor en la pandemia yo creo que hay que hay que yo no sé agarrar su su esfuerzo el esfuerzo extra durante este tiempo ¿qué va a pasar con las vacaciones este año? cuéntanos pues que las vacaciones vuelven a su ritmo y régimen tradicional en nuestra legislación el mes de agosto es inávit la excepción de los procedimientos que de siempre eran urgentes como eran en la vía penal y algunos procedimientos de la jurisdicción social pero por lo demás volvemos a la situación tradicional menos mal para acabar y muy rápidamente alguna de las recomendaciones que nos han dado en el estudio los expertos concluyo con su intervención el reconocimiento que hacen los expertos por la excelente labor realizada por los abogados durante la pandemia con un esfuerzo y riesgo personal pues también de consideración bueno con Antonio Morán presidente de la comisión de asistencia jurídica gratuita del propio consejo general de la abogacía nos despedimos esperamos en la segunda parte del programa de Ventaja Real de Ventaja Real de Ventaja Real